En el 2004 salió una serie que revolucionó la televisión, Lost, como fue un éxito de la gran flauta muchísimas series que hicieron copiar su estilo. Un elenco coral y multiénico tienen varias aventuras que posiblemente involucran desapariciones misteriosas y miles de enigmas. Todas estas series fracasaron. En este marro de copias apareció Vince Gilligan con una idea, hacer una serie que no tuviera ninguna similitud con Lost, y así nació Breaking Bad, y también fue un éxito. En esta serie apareció un personaje que se convirtió en uno de los favoritos. Entonces cuando terminó Breaking Bad, Vince dijo, hagamos un spin-off con este personaje. Y todos pensamos, uy, la van a recagar. Pero lejos de eso lograron hacer una serie a la altura de su antecesora. ¿Cómo hizo para convertirse en una de las mejores series de la historia? ¿Cómo fue el desarrollo de Kim? ¿Se merecía Howard todo lo que le pasó? ¿En qué momento Jimmy se convierte en Saúl? Todas estas preguntas serán respondidas en este simpático video, por eso hoy, entre los resumos y nomás, Better Call Saul. Esta es la historia de Jimmy McGill, un abogado medio berreta que tiene un despacho muy chico al lado de un lavarropas en el fondo de un salón de belleza de vietnamita, que es el mismo salón que en Breaking Bad le quiere vender a Jessie para lavar plata. Jimmy tiene un auto hecho a mierda, gana muy poco, defiende, por ejemplo, unos pies que peinaron la coneja con un cadáver, y nadie lo quiere contratar. Pero cuando lo contratan, hace todo lo posible, dentro y fuera de lo legal, para ganar el caso. Como cuando puso un tipo parecido al sospechoso para confundir al testigo. Como cuando le hace creer al FBI que un traficante tiene un fetiche con los pasteles. En realidad, hace todo lo posible para conseguir cualquier cosa. Como cuando se hace pasar por Kevin Costner para peinar a la coneja con una chica. Como bien cuentan Breaking Bad. Y como bien hacen Bete Corzón. Aunque el principal problema de Jimmy es cuando se mete en el mundo de la droga. El camino de Jimmy al mundo del narcotráfico empieza de casualidad. Cuando Jimmy atropella un colorado, pero en realidad se tiró a propósito para sacar la guita a Jimmy. Jimmy después los contrata para que le haga el mismo truco a unos clientes. Pero los colorados se confunden de auto. Y los termina atropellando una adorable anciana. Jimmy los va a buscar a la casa. Y ahí descubrimos que la adorable anciana es la abuela del mismísimo Tuco. Que para los que vieron solamente Bete Corzón no les significa nada. Pero para los que vimos Breaking Bad sabemos que Tuco es esto. Rato. Acá vemos que ya la relación de Tuco y su lacayo está tensa. Por eso el chaboncito tiene un trágico final en Breaking Bad. Y Tuco, como casi todos los personajes de este universo, también tiene un trágico final. Cuestión que por Tuco lo conoce a Nacho y por Nacho lo conoce a Lalo. Y acá empiezan los problemas. Ah, si no hubiese atropellado a los colorados no existiría la serie. Aunque en realidad es por culpa de él que decidió contratarlos. Al final es como dice Mike. Bueno, pero vale, esto falta, falta muchísimo. Porque durante la primera temporada el principal problema de Jimmy no es el cartel. El principal problema de Jimmy es que vive a la sombra de su hermano Chuck. El mejor abogado de todo Albuquerque y que siempre, sí o sí, se maneja dentro del marco legal. El mejor abogado legal que yo nunca conocía. Wow. Él junto a unos socios es el fundador de uno de los bufet de abogados más prestigiosos de Albuquerque. Humbly Humbly McGill. Pero tiene un problema, es alérgico a la electricidad. Y eso le complicó la vida al punto de que no lo deja ejercer con normalidad. Aunque en realidad el principal problema de Jimmy no es Chuck. Es Howard, el verdadero villano de esta historia. Uno de los Humbly de Humbly Humbly McGill. Un abogado cheto, siempre bronceado, siempre bien peinado, siempre prolijo, que le hace la vida imposible a Jimmy. No lo deja usar su verdadero apellido para que no se mezcle con el bufet. No lo quiso sumar al bufet cuando se recibió. Y lo peor, lo peor, lo peor que hace es sacarlo del caso de los jubilados. ¿Qué es el caso de los jubilados? Se están preguntando. En un momento Jimmy empezó a trabajar haciendo testamentos unos viejos de un geriátrico. Ahí se dio cuenta que el geriátrico los estaba cagando. Cuestión que Jimmy se unió a Chuck para hacerles un juicio al geriátrico. Y cuando se dieron cuenta que el juicio iba a ser muy pero muy grande y muy pero muy millonario, lo trasladaron a... Humbly Humbly McGill. Jimmy pensaba que iba a trabajar codo a codo con el bufet. Pero Howard lo desplaza. ¿Qué pasó? ¿Querés saber qué pasó Jimmy? ¿Pasó que nos mintieron todo este tiempo el verdadero villano de esta historia? No era Howard, no. Era el mismísimo Chuck. Es siempre tú, ¿verdad? Cuéntame por qué. Chuck, abanderado de la meritocracia, siempre odió que Jimmy haya conseguido todo de forma fácil. He trabajado mi a** para llegar a donde estoy. Y tú tomas estos cortes y piensas que de repente eres mi amigo. Siempre odió que Jimmy se haya recibido en una universidad por correspondencia. Universidad de Samoa, por Dios mío. Un curso online. ¡Qué broma! Dato. Lo de la Universidad de Samoa ya parecía Breaking Bad. Aunque lo que más odia a Chuck es que sus padres siempre lo prefirieron a Jimmy. Todos dicen que el mejor villano de la serie es LARO y sí, es un gran villano. Pero no hacen cosas que uno espera que hagan los mafiosos, no. Pero nadie espera que una persona le quiera cagar la vida de un hermano y nadie espera que una persona le diga esto a su hermano. Chuck, para mí, el mejor villano de la serie. Así que Howard, por lo menos durante la temporada 1, se mantiene limpio. Otro personaje que nos presentan en la primera temporada es Mike, que ya lo conocíamos en Breaking Bad como hombre de seguridad de Gustavo y que ya sabemos su trágico final. Pero acá vamos a conocer un poco más de su pasado. Por ejemplo, a su hijo muerto. Tanto Mike como su hijo eran policías. Su hijo Matt, sumamente honesto. Honesto hasta las pelotas. Y por eso honestidad terminó muerto. Muerto asesinado por la policía. Y fue por nada. Y los malditos lo mataron. Entonces Mike hace lo mejor que sabe hacer. Justicia por mano propia. Supongo que acá viene esa obsesión por encarrilar jovencitos pelados. Qué sé yo. Así terminó trabajando en el estacionamiento del juzgado y así terminó trabajando con Jimmy porque Mike tiene habilidades especiales. Dato a este tipo lo vamos a volver a ver en la temporada 5. Es el detective que contratan Kim y Jimmy. Y a diferencia de Walter White, Mike realmente hace todo lo que hace por su familia. Por su pequeña nieta. Pero bueno, basta de hablar boludeces. Basta porque hay que hablar del mejor personaje de la serie. Quien es, para mí, la verdadera protagonista de todo este asunto. Kim Westler. A ella la conocemos como una más del grupete de abogados chetos de Howard. Pero en la escena siguiente nos enteramos que tiene un vínculo un poco más cercano con Jimmy. Kim es una abogada ecchi derecha que se creó en Nebraska, en un pueblo muy chico. Pero se fue de ahí porque quería más. Solo quería algo más. ¿Qué querías? Más. Durante toda la primera temporada, Kim va a ser para Jimmy lo que es Kyler para Walter. Un ancla moral, la que constantemente le recuerda que lo que está haciendo está mal. Como cuando Jimmy se disfraza de Howard para hacerse publicidad en un cartel. Jimmy. Esto es serio. No sé. ¿Sabes? Sí. ¿Qué diablos está con ese billboard? Y acá cuando digo cartel, no quiero decir cartel de droga. Quiero decir el otro cartel, no el cartel. Cuando usted dice cartel, ¿a qué se está refiriendo? ¿Realmente a los carteles? Literalmente a los carteles que están por las calles, maravilloso. Claro, sí, ese cartel. Pero, 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 a diferencia de Kyler, a Kim, algo le gusta la forma de ser de Jimmy, como podemos ver acá, cuando Jimmy hace toda la jugada para fingir que salvo un tipo de cadáverse en el cartel. Todo es un malo. Pero creo que mis clientes saben que cuando están en problemas, estoy ahí. Así que la temporada 1 termina con Jimmy dándose cuenta que ser ético y legal no lo iba a llevar a ningún lado. Todos creíamos que se iba a convertir en Saul Woodman, pero no. La temporada 2 se agarra con Jimmy renunciando a la abogacía, pero al toque Kim lo convence de ponerse a trabajar en el estudio de un señor llamado Cliff, un bofit importantísimo donde le dan un despacho grande y hasta un auto importado. Y aunque parece ser el trabajo soñado, a Jimmy no le gusta un carajo. Y la serie nos cuenta esto con tres cosas. Primero, el interruptor que dice que siempre tiene que estar prendido, pero Jimmy lo apaga. Segundo, el vaso que le regala Kim. Objeto importantísimo para la serie, símbolo de lo que debería ser Jimmy McGill. El vaso le entra perfecto en el auto choto, pero no encaja en el auto importado. Y tercero, y no por eso menos importante, el comercial para los jubilados. Jimmy ve que el comercial que hizo el bufet es una cagada y que no va a llamar la atención de nadie. Entonces hace el suyo propio a su estilo con su equipo de cine favorito. La cagada es que lo hace sin la autorización de sus jefes y por eso lo cagan a pedos. A él y a Kim, que fue quien lo recomendó. Así que al poco tiempo de entrar, se hace echar. A todo esto, Kim tuvo una revelación, en realidad tuvo varias, pero la primera está relacionada con las movidas de Jimmy. Una tarde en un bar, Jimmy le invita a hacer una movida con un cheto corredor de bolsas. Dato, es el mismo corredor de bolsas que aparece en Breaking Bad y que Walter le rompe el auto. Cuestión que Kim se empieza a divertir con el asunto y hay un objeto que será fundamental en este cambio. El tapón del zafiro Ñejo. Una bebida carísima que ya había aparecido en Breaking Bad. Es la que usa Gustavo Fring para matar a toda la bandurria de Don Hilario. Don Hilario está muerto. Sus capos están muertos. Ustedes no tienen a nadie más por quien pelear. Llen sus bolsillos. Aváyanse en paz. O vengan a pelear conmigo. Y mueran. Ah, y ese español, por favor. El tapón de esa bebida va a ser un objeto fundamental. Muchos objetos son fundamentales en la serie, porque no hablé del anillo de Jimmy, ¿no? Que era de su amigo Marco cuando muere. El primer escalón en la transformación de Jimmy. Pero volviendo a Kim. A Kim no solo le divierten estas movidas con Jimmy, sino que también le excitan. Y todo el castigo que le dieron a Kim por el comercial de Jimmy hace que ella se replantee su lugar en el buffet. Y aprovechando que consigue un cliente grande, que es Mesa Verde, renuncia y empieza a trabajar de forma independiente. Pero, 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 acá aparece Chuck a cagar todo porque convence a Mesa Verde que lo mejor es quedarse con un buffet grande antes que irse con una abogada sola. Sola y con poca experiencia. Jimmy no puede permitir que Kim se quede sin su cliente, entonces le hace la triquiñuela a Chuck. Le cambia un número en los papeles de Mesa Verde para hacerlo quedar como un viejo loco y así lo rajan y vuelve con Kim. Es carácter de risa. Funciona. La canada es que Chuck no es ningún boludo y se da cuenta del toque. Entonces lo hace pisar el palito a Jimmy y lo hace confesar. Jimmy confiesa sin saber que Chuck lo estaba grabando. Y así termina esta temporada, pero antes de pasar a la temporada 3, perdón, a la magnánima temporada 3, tengo que hablar de Mike. Mike se empieza a acercar poco a poco a Gustavo Frings. Primero lo contrata Nacho para que lo ayude a sacarse de encima Tuco. Mike hace que Tuco lo caga a piñas para que lo meta en preso. Lo mete en preso y acá aparece él, Héctor Salamanca, el de la silla de ruedas y la campanita. El que también tiene un final trágico junto a Gustavo Frings. Acá no está en la silla de ruedas y puedo hablarlo más bien. Y le pide, amenazándolo con matarle a la nieta, que retire la denuncia contra Tuco. Esta es la cara de Mike de la concha del solete y me metí con la mafia. Ah, y los pelados también tienen un final trágico en Breaking Bad. Mike se va a matar a Héctor Salamanca y casi, casi que lo mata, pero... Alguien le dice que no lo haga. ¿Quién será? Entonces, ahora sí, pasamos a la magnánima temporada 3. Hasta ahora, Better Call Saul era una serie más. Una serie que estaba buena, pero que no sobresalía. No tan buena como Breaking Bad, pero mucho mejor que cualquier otro spin-off. Pero de repente, en la temporada 3, ven un salto de calidad impresionante. Refuerzan mucho más el recurso subjetivo que apareció en Breaking Bad. Renuevan el recurso de los planos superabiertos. Visualmente se empieza a ver impecable y lo principal, se empiezan a tomar los tiempos para todo. Ya no está el apuro de contar las cosas rápido para mantener tu atención. No, Better Call Saul hace las cosas con paciencia. Como por ejemplo, cuando se toman como 5 minutos para mostrarles cómo Mike desarma todo su auto buscando si le dejaron un GPS. O como cuando te muestran cómo Mike le compra algo a un médico. Después saca un par de zapatillas. Pone eso que compró dentro de las zapatillas. Cuelga las zapatillas en un cable. Espera que lleguen los distribuidores de Salamanca. Tira un par de tiros al aire. Para después pegarle un tiro a las zapatillas. Que el polvo caiga en el camión y así los detiene en la frontera. Todo era un plan de Mike para cagarle negocios a Salamanca. Y la serie va dejando que lo descubras de a poco. Esto empieza a ser la temporada 3. ¡Ay, los montajes! Acá arrancan los maravillosos montajes. Aunque el mejor es el de Samson Stupid que usan para contarnos cómo Kim y Saúl se van distanciando. Pero para eso falta un poco. Mike empieza a trabajar con Gustavo Fring porque él está en una guerra con Héctor Salamanca. La guerra que comenzó muchos años atrás cuando se conocieron. Y Héctor y Don Eladio le mataron a su amigo barra pareja. Tan estrecha, tan estrecha era esta relación que Gus le terminó construyendo todo un pueblo en su memoria. ¡Tomá! Y esa guerra pudo haber terminado con el balazo de Mike. Pero no. Porque Gus quiere venganza. Venganza posta. Un balón en la cabeza sería demasiado humano. Y acá es donde entra Nacho, hombre de confianza de Héctor, quien lo obliga a ejercer la violencia, cosa que él no quiere. ¿Quién trabaja por quién? Pero el problema empieza cuando Héctor Salamanca quiere usar el negocio del papá de Nacho como tapadera. Y así rompe la relación padre-hijo porque el papá de Nacho es el tipo más bueno y más honesto de Albuquerque. Entonces, para sacarse de encima al viejo, le cambia las pastillas del corazón para que le dé un bobazo. Y le dé un bobazo nomás. Pero no muere. Gus le hace RCP y Héctor Salamanca se convierte en el que todos conocemos. Por otra parte, Jimmy cae en la trampa de Chuck y entra a la fuerza a buscar la cinta donde está su confesión. Esto hace que Chuck lo lleve a juicio y que juntos protagonicen lo que es para mí el mejor capítulo de la serie. El capítulo 5, donde Jimmy le demuestra al colegio de abogados que la alergia de Chuck a la electricidad son puras patrañas. Ah, sí. Y aparece por primera vez Hubble, el matón de Saul Goodman y el que todavía está esperando en el motel a que cae en la bici en que puede salir. Este capítulo es maravilloso, mirá. No solo por los giros que tiene y por todas las dinámicas que hay en el juicio, sino también por este descargo de Chuck. ¡No soy crazy! ¡No soy crazy! ¡Sé que se ha cambiado esos números! ¡Sé que era 12-16! ¡Una después de la Magna Carta! ¡Así que nunca pudiera hacer ese error! ¡Nunca! ¡Nunca! Ah, y el plano final con Chuck y el cartel de salida. Una maravilla de capítulo. Acá Kim se convierte en la abogada de Jimmy y usando esta estrategia. ¡Déjame un dólar! ¡Vamos! ¡Todo que tengo es un 20! ¡Bien, lo que sea! ¡Todo bien! ¡Soy tu abogado ahora! ¡Si alguien me pregunta lo que sé, tenemos la confianza! De esta misma forma, empezó el vínculo de Saúl, Walter y Jesse. Primero, primero, vas a poner un dólar en mi pocket, ambos de ellos. ¿Quieres privilegio de cliente, no? Así que todo lo que dices es solo entre nosotros. Aunque Jimmy gana el juicio, igual le revoca la licencia un año. Va a pedir que le den de baja el seguro de mala praxis y que le devuelvan la guita, pero el seguro no quiere. Y como no puede hacer nada, aprovecha para hacerlo quedar mal a Chuck. Esto conlleva que Howard lo quiera jubilar del bufet de abogados y esto conlleva al suicidio de Chuck. Adiós Chuck, siempre le recordaremos como el mejor villano de esta serie y el peor hermano que una persona puede tener. Aunque lo peor que le pasa a Chuck no es la muerte, es el olvido. Y no quiero dejar de hablar de Chuck sin mencionar el gran momento del karaoke. ¿Provocar el suicidio de Chuck es lo peor que hace Jimmy en esta temporada? No, para nada. Lo peor que hace es cagar la vida a esta adorable anciana llamada Irene. Irene es la delegada de los jubilados que está en juicio con su geriátrico y la que decide cuándo cerrar el trato. Si cierran el trato, Jimmy cobra un montón de guita, pero Howard no lo quiere cerrar todavía. Entonces Jimmy hace que Irene se pelee con todas las amigas y así protagonice el momento más triste de la serie. Aunque todavía hay bastante humanidad en Jimmy que recapacita y soluciona la situación, y eso significa que no va a cobrar esa plata. Acá Howard hace su única maldad de la temporada, pero no pareciera ser motivo suficiente para justificar su trágico final. Y en cuanto a Kim, no hace mucho acá, está trabajando para Mesa Verde y se pega un palazo con el auto. Tres momentos destacables de la temporada 3 antes de pasar a la 4. Uno, la aparición de Lidia, la que la baguita para Gustavo, que ya sabemos que tiene un trágico final en Breaking Bad. Dos, el momento de tensión que vivimos cuando Nacho tiene que hacer el intercambio de pastillas. Y tres, cuando Chuck rompe toda la casa para eliminar toda la electricidad. Ahora sí, la temporada 4. ¿Dónde empieza el infierno de Howard? Porque si pensaban que la jodita que le hacen Kim y Jimmy en la temporada 6 era lo peor que le podía pasar, se equivocan. Howard se siente culpable por el suicidio de Chuck y Jimmy se lo echa en cara. Creo que hizo lo que hizo debido a mí. Bueno Howard, creo que eso es tu cruz de pérdida. Eso lleva a Howard a una depresión. Howard. ¿Todo bien? ¿Tienes alguna cosa? No realmente. No esperaba que sea el peor enemigo. Así que pa, ya con esto sería suficiente, no merece todo lo que le va a pasar en el futuro. Como Jimmy está el pedo empieza a trabajar de otra cosa, como por ejemplo, vender celulares. Como se pone a vender celulares en la calle, lo contrata a Google para que lo cuide. Una tarde, Google está escuchando música cuando ve que alguien está robando a Jimmy. Google va y le paga de peón saque. Sin saber que en realidad no le estaban robando, porque ese tipo era policía. Y ahí el Google va a juicio. ¿Y quién lo va a defender? Ella. Acá Kim arranca su gran transformación. Kim siente culpa por trabajar para un banco que no le aporta nada a la humanidad. Por eso empieza a trabajar pro bono para defender a los que tienen menos recursos. Es curioso, bueno, capaz que no tan curioso, pero bueno, no es curioso que la justificación de Kim para trabajar pro bono es la misma que Walter White para cocinar metanfetamira. Porque el impulso tanto de los personajes de Breaking Bad como los de Better Call Saul es ese. La ambición de ser los mejores, de ser los reyes en lo suyo. Y esta misma ambición es lo que lo termina destruyendo. En esta temporada hace una aparición Hank, el cuñado de Walter, el chabón de la dea, que tiene un trágico final en Breaking Bad. Este capítulo de Breaking Bad se llama Ozymandias, y el título está basado en un soneto que larga la historia de la caída de un rey que solía ser poderoso, todo centrado en la destrozada estatua del rey hundida en la arena. Erosimandias vendría a ser un símbolo de la caída de un rey, estos reyes que estando en la cima por buscar más, terminaron cayendo. Pero bueno, capaz que estoy sobreanalizando todo el pedo. Hay un video de Bryan Craston leyendo el poema, así que se los dejo en la descripción. Volviendo. Así Kim se empieza a distanciar bastante de Jimmy, como bien vemos en el ya mencionado montaje de Samson Stupid. Pero todo cambia cuando tiene que defender a Jewel. Ella va a hablar con la fiscal para que no se zarpe con la condena, y es ahí cuando tiene su gran revelación, su punto de giro. Ahí cuando lo bardean a Jimmy es cuando se le destapa la olla. Y es ahí cuando se da cuenta que no siempre la justicia llega por el camino correcto. Es en ese mismo momento que se le ocurre la jugada de hacer pasar a Jewel por el tipo más querido de un pueblo. Y así protagoniza el segundo mejor capítulo de la serie. Esto es algo que Kim nunca hubiese hecho, pero esta ya no es Kim, es otra Kim. Y lo mejor es que cuando esto le sale bien, se excita. Y también se excita cuando le hacen una jugada al dueño de mesa verde. Y en este mismo capítulo del cambio de Kim aparece el villano de esta segunda mitad. Yo soy Eduardo, pero ¿cómo mi Lalo? Lalo Salamanca, el sobrino de Héctor, el que se va a encargar de los negocios de la familia y el que le regala a su tío su icónica campanita. Ah, y además, el único que habla bien español. Lo que pasa es que Héctor tiene esta loca idea de que el pollero quedó un poco resentido después de que mi tío le metió un balazo en la cabeza a su noviecito. Y en cuanto a Mike, acá empieza uno de mis arcos favoritos de la serie, la construcción del laboratorio, donde aparece Gale. Que, por el Kimball, sabemos que tiene un trágico final. Ah, qué final de temporada ese, qué lindo recuerdo, viejo. Este arco trae a otro gran y esporádico personaje, Werner Ziegler. Un punto de quiebre para Mike, porque cuando Werner se manda una cagada, a Mike no le queda otra que matarlo, aunque no quiera, aunque le duele, aunque sea su amigo. A partir de acá, Mike no va a ser el mismo. La temporada termina con Jimmy recuperando su licencia para ser abogado, pero en esta nueva etapa ya no va a vivir bajo la sombra de su hermano, ya no va a ser el abogado que le va mal por hacer las cosas bien. No, ahora se viene la transformación de Jimmy McGill a Sir Goodman. Y así pasamos a la temporada 5, donde finalmente Sir Goodman conoce al cartel. Parece que Domingo cae en cana y aunque ya sabemos su trágico final en Breaking Bad, acá sigue sirviendo. Lalo le quiere mandar un mensaje y para eso lo contrata a Sir Goodman por recomendación de Nacho. Un apartado especial para la escena de las hormigas y el helado, porque de la temporada 3 hasta ahora la serie mejoró muchísimo en cuanto a lo visual y en cuanto a la construcción de metáforas. Hay una escena magistral, hijo, pero magistral, de Jimmy y Kim, donde sin decir una sola palabra pasan por un montón de estados, la incomodidad, la violencia, la diversión y la complicidad. En fin, una maravilla. Cuestión que así, Soul empiece a ser el abogado de los Alamanca. Y en breve se le va a complicar mal, pero mal, mal. Pero antes de eso, tiene que ayudar a Kim. Kim sigue trabajando para Mesa Verde y Mesa Verde quiere construir un banco donde vive un viejo que no se quiere mover de su casa. Como legalmente lo pueden desalojar, Kim le pide a Saul que lo ayude a dilatar la cuestión. Pero la cosa se complica cuando Jimmy hace una jugada a pesar de que ella le dijo que no la haga. Eso hace que casi, casi, casi se separen. Pero la serie pega un volantazo. Y a pesar de que se casan por motivos legales para que ella no esté obligada a testificar en contra de Soul, la escena es muy tierna y ellos se consagran como la mejor pareja de la televisión. Otro motivo para festejar es cuando Kim renuncia a Mesa Verde, manda a todos a la mierda y se pone a trabajar pro bono para la gente que lo necesita. Todo simbolizado. Una vez más, con el tapón de zafiro viejo. Pero a no festejar tanto, porque ahora sí se vienen los problemas con Lalo Salamanca. Lalo cae en cana y Saul es el que tiene que buscar los 7 millones de dólares de la fianza. Aunque podría haber zafado, podría haber cerrado todos los disgustos que va a tener en el futuro. Pero, pero, pero... Le gana la ambición. Y acá se viene el tercer mejor capítulo de la serie, porque se van al desierto a buscar la plata, se la quieren robar, Mike lo salva y juntos vagan por el desierto más de un día. Mientras Kim, pero a copadésima, y recién se relaja cuando escucha la voz de Saul. Y acá vuelven a usar el recurso del montaje paralelo con Samson Stupid. Cuestión que Saul no cuenta nada de todo lo que pasó, ni a Lalo, ni a Kim, ni a nadie. Les dice que tuvo un problema con el auto y listo. Y acá Kim ve cómo desaparece lo último que quedaba de Jimmy McGuin. Lalo no le cree nada a Saul y lo va a buscar, quien sabe para qué. Capacá para matarlo. Y acá es cuando Kim se corona como el mejor personaje de la serie y la mejor abogada de Albuquerque. Cuestión que Lalo se escapa del país y se va a México. Con él está Nacho, que se convirtió en su hombre de confianza. Pero confianza a las pelotas, porque Nacho también trabaja para Gustavo Frink. Y es el que abre la puerta para que entren los sicarios y lo maten a Lalo. ¿Pero qué mierda van a matar a Lalo si Lalo es el narco más picante del condado? Y zafando de la muerte, Lalo se va recaliente, caliente con Gustavo, con Nacho y con la concha de tu madre. Mientras tanto, Gustavo Frink, acá aparece Peter Schuller, este misterioso personaje que parece ser el socio de Gustavo y que bueno, como casi todos los personajes, tiene un trágico final en Breaking Bad. ¿Y qué pasa con Howard? A ver, cuá. Lamentablemente acá firma su sentencia de muerte. Y por una boludez. Por un lado le ofrece trabajo a Sol Woodman y por alguna razón eso enoja a Saul. Por eso le tira una bola de bowling al auto. Y le manda unas prostitutas. ¿Puedo ayudarte? Howie, ¿tú lo sabes? Y lo maltrata adelante de todos. ¡Estoy tan cerca de ti! ¡Soy como un diablo en vestidos humanos! ¡Los montos de montaña! ¡Suscríbete de mis dedos! Entonces Howard le va con el chisme a King, pero ella se le caga de risa en la cara. ¿Y eso es? Y acá Howard comete un gran error. Y no solo la bardé a ella, sino que también lo bardé a Jimmy. Es así como Kim se pone en campaña para cagarle la vida a Howard, algo que hasta a Saul Woodman le parece demasiado. Y así termina la temporada 5, pero empieza la 6. La temporada arranca con una escena post-Breaking Bad, con Saul fugado y con el FBI desmantelándole la casa. Acá Vince Gilligan dijo, me chupa un huevo los tiempos de la televisión, yo voy a dedicarle 5 minutos a esta escena. Y todo se ve tan hermoso que nosotros los espectadores... Mirá, un inodoro de oro. Que a nosotros los espectadores no nos importa mostrarle lo que quieras, Vince, que lo vamos a ver. La secuencia de esta termina con el tapón de zafiro añejo que se cae de un cajón, dándolos a entender que durante todo Breaking Bad, Saul tuvo eso guardado de recuerdo. Y en este mismo capítulo, Kim tira el vaso agujereado de Jimmy. Adiós, Jimmy McGill. Acá empieza la jugarreta que le hacen a Howard. Presta atención porque es todo muy los simuladores. Primero, le ponen un polvo blanco en el locker para que Cliff crea que Howard se está drogando. Segundo, mandan al matrimonio de la temporada 1 a que le digan a Cliff que Howard se droga. Tercero, Saul se hace pasar por Howard para hacer un acting con una prostituta delante de Cliff. Gato, en la misma prostituta de Breaking Bad. Se llama Wendy y es uno de los pocos personajes que no tiene un final trágico. Acá tenés otro spin-off. Cuarto, disfrazan a un actor para sacarle fotos con Jimmy donde le entre un paquete y se las manda Howard. Ese tipo está disfrazado de un juez que va a intervenir en el caso de los jubilados. Ahí Howard se da cuenta que Jimmy lo sobornó. Hace todo un escándalo y cuando mandan a traer las fotos, ya se las cambiaron. Howard quedó como un loco de mierda. Le mancharon la reputación. Le cagaron un poco la vida. King y Saul salen victoriosos. Felicitaciones. Dos datos importantes sobre King en esta temporada. Uno, en el medio de la jugarreta King se estaba yendo a una reunión súper importante pero cuando la cosa se complicó pegó la vuelta. Prefirió hacer esta pelotudez que atender su carrera profesional. Dos, en un momento cree que la están siguiendo, se lo comenta a Saul y Saul le dice esto. Un dato importante sobre Saul. Sigue trabajando como abogado y en un momento tiene a este cliente que es la misma persona que tiene el encontronazo con Jesse en Breaking Bad y que también tiene una muerta horrible. Volviendo a la serie. Cuestión que Howard se da cuenta de todo y durante todo este tiempo nos contaron un poco más de su vida como por ejemplo que tiene una relación medio chota con la esposa. Así que se va para la casa de Saul y Kim y le canta a las 40 y en una escena maravillosamente dirigida todo pero todo se complica. ¿Qué pasó con Lalo todo este tiempo? Bueno, Lalo se fue de la muerte pero se hizo pasar por muerto usando un tipo parecido. Después volvió para el buscar que ahí empezó a descubrir el laboratorio de Gustavo. No sabe muy bien qué hacer pero cuando ve una cucaracha se ilumina porque así es como le decía a Saul. Entonces se va a la casa de Kim y Saul. Pero antes ¿Qué pasó con Nacho? Nacho es el que peor la pasa en toda la temporada porque después de vender a Lalo estuvo toda una noche dando vueltas por el desierto. Después pasó varios días en un motel después se escapó de los pelados después se hundió en aceite o en petróleo no sé después viajó encerrado en un camión ¿y todo para qué? Para que al final su destino sea la muerte misma. Hacerse cargo del asesinato de Lalo y liberar de culpa a Gustavo. Todo a cambio de que su padre pueda tener una vida tranquila. Y Nacho muere protagonizando por lejos su mejor escena. Adiós Nacho que la fuerza que la fuerza te acompaña. ¿Qué más queda de decir? Adiós hijo. Adiós papá. Ahora sí no se puede dilatar más lo inevitable Lalo cae en la casa de Kim y Saul justo cuando está Howard y pasa lo peor y así Howard muere. Ahora la pregunta es ¿merecía a Howard esto que le pasó? Pero más vale que no. Era medio cheto un poco soberbio agrandado pero bueno era buen tipo. Su muerte fue injusta y aunque no fueron directamente responsables es un muerto con el que van a cargar Kim y Saul metafórica y literalmente porque dudo que Lalo se lleve el cuerpo cuando se vaya de la casa. Posiblemente este sea el osimandias de Kim y Saul ese punto es un retorno que derrumba todo lo que son aunque capaz que no porque quedan varios capítulos por delante y puede pasar cualquier cosa. Tratos que serán de vital importancia para el final de Better Call Saul. Uno en el capítulo 5 de la temporada 4 muestran una escena post Breaking Bad donde Saul y Francesca están desmantelando todo el despacho. Ahí Saul le recomienda unos abogados a Francesca. ¿Le estará pasando el contacto de alguien de Humbley Humbley McGill? ¿Le estará pasando el contacto de Cliff de Kim? Dos En un momento van a lo del veterinario Turbio el tipo que conoce un tipo que siempre nombró a Saul en Breaking Bad y ahí Kim encuentra la tarjeta del señor de las aspiradoras el que te hace desaparecer. ¿La harán desaparecer a Kim? Tres Kim nació en Nebraska. Casualmente al final de Breaking Bad el tipo de las aspiradoras lo manda Jimmy a Nebraska. Pero todo parecía ser una casualidad. Cuatro En el capítulo 11 de la temporada 4 de Breaking Bad Woods le dice esto a Héctor Salamanca Dándolos a entender que Lalo mueve en estos últimos capítulos pero cuando aparece Saúl Goodman por primera vez en Breaking Bad lo nombra Lalo como si estuviese vivo. ¿Qué significa esto? ¿Que está vivo? ¿Que está muerto? No sé. Si llegaste a este punto el video significa que sos un seguidor fiel o del canal o de Better Call Saul. No sé. Da igual. Ya estás listo para ver el final de la serie y después de eso saldrá en análisis correspondiente e intentaré responder la gran pregunta ¿Es Better Call Saul mejor que Breaking Bad? Por lo pronto este video termina acá porque se hizo larguísimo. Hasta la próxima. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. Buenas noches.